¿Qué sopa? Hoy te voy a enseñar a preparar un ceviche de corvina para que le metas candela a tu fin de semana. Te sopa. Un paso a paso muy sencillo, pero una receta cargada en mucho, mejor dicho, buco sabor, rantanflava. Yo voy a utilizar un filete de corvina amarilla. En algunos países la conocen también como la corvina rubia. Este pescado es considerado un verdadero manjar, debido a su exquisito sabor y la versatilidad que nos proporciona en la cocina. Es de carne blanca, firme y sobre todo bajo en grasa. El filete vamos a cortarlo primero en bastones, como el grueso de un dedo. Luego lo cortamos en cubos y repetimos el proceso de cortado hasta obtener la cantidad deseada de corvina. Una vez lista la corvina, la metemos en un recipiente de vidrio. Te recomiendo que preferiblemente el recipiente tenga tapa, ya que luego vamos a refrigerar el ceviche en la nevera. Vamos a utilizar un manujo de culantro o cilantro sin marrón. Lo picamos finamente y lo incluimos junto con la corvina en el recipiente. Hacemos lo mismo con una cebolla blanca y un poquito de chile poblano. También voy a incorporar un chile chipotle y un pedacito de jengibre para darle ese picor natural. Tú sabes, para que tenga algo de personalidad. Terminamos de meter todos los vegetales en el recipiente, revolvemos un poco y tratamos de incorporar todo de una forma bien homogénea. Ahora solamente nos queda cubrir con jugo de limón. En el tema del jugo de limón, te recomiendo que utilices un limón criollo, que tiene bastante jugo y un sabor muy característico. Bien panameño. Pimienta negra y sale al gusto. Le damos su respectivo meneo, tapamos y estamos ready con nuestro ceviche de corvina amarilla. Lo llevamos a la nevera mínimo 24 horas antes de consumir. Esto para que limón haga su trabajo en la corvina y los demás ingredientes aporten todo su flow. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Porque esta receta está criminal. ¡Qué sopa! ¡Gracias por ver el video!